Bueno, ante todo, buenos días. Queríamos hacer esta conferencia de prensa a raíz de un hecho delictivo ocurrido en esta ciudad hace unos días, donde ayer se diligenciaron dos órdenes de allanamientos en dos domicilios de nuestra ciudad. En el primero de ellos se secuestró dinero en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares, y se procedió a la aprehensión de una persona del sexo masculino. El dinero estaba ocultado dentro del vehículo de esta persona que fue aprehendida y que está sindicada como autor del hecho. Y después un segundo allanamiento que se realizó en el domicilio particular de él, donde se secuestraron prendas de vestir que están relacionadas con la causa. Todo esto fue presenciado por personal de la ayudantía fiscal a cargo del doctor Cervarini. Y también contamos con la colaboración de personal de la patrulla rural y de la comisaría local. Es dable destacar el acompañamiento y el agradecimiento personal hacia todos los oficiales de la comisaría, donde en todo momento se prestaron toda la colaboración para tratar de esclarecer el hecho que nos ocupó un par de semanas. Entonces esto es mi agradecimiento personal hacia ellos. Y también hacer público el agradecimiento tanto al centro de monitoreo que aportó todas las filmaciones, donde se hizo un trabajo en el terreno, se ubicó al sindicado y por suerte llegamos a un buen puerto. En este momento fue trasladado a la fiscalía de Mercedes para que preste declaración indagatoria. Esta persona tiene antecedentes ya de dos hechos de años anteriores. Presumiblemente y por los testimonios que existen en la causa, sí. El hecho es de apellido Elías, la señora, donde le sustrajeron dinero en efectivo, tanto pesos y dólares. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para hacer un reconto del hecho en sí. El hecho ocurrió el día 20 de enero aproximadamente a las 8 y media de la mañana, en la calle Güemes entre Piedras y Bernardino Esperanza. La familia Asiste fuera danificada. En este caso, el masculino ingresa mediante un ardil a la vivienda, mediante amenaza y algunos golpes a la mujer, le sustrae aproximadamente un millón de pesos. Y quiero aclarar una cosa. En su momento se rumoreó, mejor dicho, en primera instancia, el esposo de la víctima denunció una suma superior a los 300.000 dólares. En realidad son 126.000 dólares los que le faltó y el millón de pesos, efectivamente. En su primer momento, debido al estado de salud de la mujer, en lo que respecta a su edad avanzada y los momentos que le tocó vivir, hubo que esperar unos días para hacer como primera medida un dictado de rostro para que describiera la fisionomía, aunque sea faciales, de la persona y a su vez tratara de recordar otras particularidades del sujeto. Porque ustedes deberán entender que debido a la situación primaria que le tocó vivir, entra común en estado de shock, hubo que hacer asistencia médica en el mismo lugar del hecho. Entonces es como que tuvimos que dejar pasar unos días para que se refrescara un poco su memoria. Lo que quiero decir también es que si bien la suma de dinero que se ha incautado no se aproxima a lo que le fuera sustraído, es muy probable de que con el transcurrir del tiempo, desde el día del hecho hasta los allanamientos de ayer, si bien haya efectuado gastos de este dinero, también puede suceder de que esté oculto en otro lugar. Pero es muy importante los elementos que se han incautado en los procedimientos de los allanamientos, no solamente del dinero, sino de otros que van a ser materia de análisis. Lo que también puedo decir es que se ha hecho un trabajo muy fino y profesional por parte de la estación comunal, la ayudantía fiscal y el centro de monitoreo municipal, porque en realidad en la cercanía a cercanía del lugar no tenemos cámaras de vigilancia urbana. Pero bueno, fue muy valioso el aporte, y quiero aprovechar este medio para decirlo, de las cámaras privadas, de aquellos vecinos que al momento que las fueron a pedir, las entregaron. Hubo un caso particular que se negó, una mujer no quiso colaborar, ni con la policía ni con la investigación, pero bueno, el hecho de que son privadas tiene el derecho a negar. ¡Gracias!